Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Tales of Paradise, continuamos la aventura Vamos a ver si podemos salvar a Zephyr, que nos han dicho que va a ser ejecutado Y bueno, pues este hombre, nos puede haber que nos vende sin foco alguna cosa especial No tenemos dinero, pero tenemos los elementos, ojo Rufo de Ignis, tenemos los materiales, no tenemos el dinero por 70 Vamos a ver si tenemos algo, porque lo vende mero, pues es mejor Pero lo vende mero es mucho mejor, lo de Ignis es mucho mejor que lo vende mero Y con nuestra nueva compañera, vida equilibrada Y que tendríamos dinero No hay mucha diferencia, no? Partes mejoradas Vamos a ver si podemos vender algo El arma, yo creo que las armas que ya no usamos, ya las podemos vender, no? Es decir, espada larga, fuera Espada tosca, también fuera Y esta Y esta también Vale Ya la forjamos Rey equipar Y... Rey equipar Y... Rey equipar El accesorio Vamos a ver si conseguimos... Con esto Superarlo Ya han topado Oh, ya han topado los slots Si, los 14 slots Bueno Vamos Vamos Ya esta sala Indica que aquí puede haber algo Dicho y hecho No, no No, no No, no 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 No, no ¡Mira detrás de los vídeos! ¡Sí! ¡Y Hathurtía! ¡Está adentro del Punto Debi! ¡Wow! 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 Me da la espalda todo el rato. ¡Vamos a ir al Punto Debi! ¡Me ha matado, tío! ¡Vamos a ir al Punto Debi! ¡Vamos a ir al Punto Debi! ¡Vale, dale! No las tengo nada conmigo, a ver, no me sale miedo. Vamos a ver, estrategia, luchar con moderación, no. Bueno, vamos a poner, regalete la curación, igual que hicimos con el lobo, se va a coger a la cam. No hemos quitado ni un cuadrado todavía. Sala y sale ahí que te mata. No, de una, tío. Cura, 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 cura. No puedo explorar, me siento. No, no puedo explorar. No, no puedo explorar. de ganas yo. Pringwell, yo son jodidos encima. Uff, como me ha matado otra vez, tío. La curación, ¿eh? Refundir. Refundir. ¡No! ¡No! Poción vital. Eso no es justo y lo sabes. Siempre me pasan los juegos estos. Que cuando reanimas a uno es justo cuando se lo cargan. ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez, tío? Ah, no tenemos puntos de... ¡Ah! Pero decírmelo... Buah, tío. Es que... Imposible salir. Ahí sí, ¿no? ¿Tentro la boca? ¿Tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Está suave! ¡Otra vez! ¡Sala! 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 Es que tiene obsesión conmigo Qué obsesión No puedo moverme de ahí, estoy justo en el puñetero centro Venga, menos de 6.000 casi He pillado, no han hecho nada Me lo ha matado, tío No me queda nada, tío ¿Está recuperado? Me ha dejado fundido de pociones y todo Nivel 14 ¿Está recuperado? Pues no me pongan algo para curarme ahora ahí No aguanto ni de coño No puedo hacer mi magia Tengo 6 puntos Compró la situación de Cislodeng Encima no hemos comido nada ¿Todo bien? Bregon, ¿qué haces aquí? Cuando supe que los ojos de serpiente habían atacado Supuse que paséais por aquí tarde o temprano Toda la hemos encontrado en un sitio, es más seguro ¿Y qué pasa con el resto? Menex sabe cuidar de sí mismo Tener un poco de fe Vamos, seguidme Caidor El ebreo en este El ebreo en este Bueno, ¿cuál es el plan? Vamos a rescatar a Zephir, ¿no? Evidentemente, si supiéramos de dónde lo tienen, podríamos... ¡Eh! Tienes que ver esto. Culpo de todos los carros, el desidente de Calabria será ejecutado ante su excelencia, Lord Ganabel. El artículo 2 de la Ley del Toque de Queda Especial se aplicará con efecto inmediato en todo el reino. Todos los zanianos que no participen en misiones especiales o trabajos faltosos deben permanecer en casa hasta nuevo aviso y ver la ejecución. Se considera disidente a todo ciudadano que deshacate este protocolo y sea arrestado. Es una orden directa. Repito. ¿Creéis que hablo de vuestro amigo? Pensaba que el Lau dijo que creo que nos quedan días. No, horas. Parece que lo han adelantado. Oye, frena. ¿A dónde crees que vas? Ni siquiera tenemos un plan. Que le den al plan. Si no hacemos nada, matarán a Zephyr. Arce, tenemos que irnos. El quinto premio. Supongo que cuanto más, mejor. No reunimos luego con vosotros. Quizá podamos decirlo de algún modo. Vale, ya. Vamos a ir a por la plaza. Spring. Es un plan de prisión en mi casa. Un plan de prisión. Un plan de prisión en mi casa. No, solo estábamos. Ajá, todos los Zilfa. Están bien. Nada. No, nada. Pero no. Vamos a ir a la compresión. He metasen. Y también la gente. Si estáis cansados doloridos, por lo menos quedáos aquí, porque si no os recuperéis. Hay que descansar, hay que recuperar. Tengo un jodido de reservas. Esto no me va a dar nada. Así que me voy a tener que jugar. Otro día, otra ejecución y la gente ni siquiera puede mirar hacia otro lado. A ver si queda gente en estas. La torre es la donde queda. Ah, plaza que hay. Plaza. Perdón. 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 Claro. Y como veo la plaza central, si está ahí arriba. Claro. Y como veo la plaza central, si está ahí arriba. Empiezas. Hasta ahí perdido. ¡Vamos! Es el que necesita ayuda a nosotros. Nosotros sí vamos a necesitar ayuda. ¡Uff! Muy bien lo que hay ahí. La ejecución es aquí. ¿El toque de queda no es para vosotros? ¿No? ¿Y ahora qué? No parece que haya otra entrada. Voto por asegurado a manforro limpio. ¡Espera! Ya lo habéis visto antes. ¡Estaban con el disidente! ¡Qué remedios! Todos atentos. Yo creo que el labo se nos va a venir. ¡Vamos! 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 le ha dado un poquito el golpe, en conjunto. Otros. Valida sea, no se cansan nunca a Cephyr. Pues hay que llegar a esto. Vamos a ayudar al lado. Ahí está el Lord Ganabel, ¿ves? Atención, ciudadanos, súbditos y esclavos de Cislodia. Yo, Lord Ganabel, Valkiris, formalizo el comienzo de este juicio. Mirad, observad el caneta que se ha atrevido a perturbar la paz y el orden de nuestra dignidad. Y por sus planes no fueran de absurdos, también ha cometido el error de pensar que podría ocultarlos. Atentos, danianos, la mano al juego esté dicto. Semejante necedad, no puede ser perdonada. Presta atención, incrustado. Antes de dar mi veredicto, me dispongo a ofrecerte una oportunidad piadosa sin precedentes. ¿Dónde están tus compañeros? Entrégalos antes de los presentes y te perdonaré la vida. Bien, tengo tiempo de sobre. Si tan decidido estás a sufrir por proteger a tus aliados, me encargaré personalmente de que así sea. ¿Y bien? ¿Has cambiado de opinión? Que pensabas que se lo hayan pelado ya. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? En primer lugar, compisa tus ofensas. Luego divulga el paradero de tus amigos. ¿Mis ofensas? ¿Por dónde empiezo? Han sido tantas que ya he perdido la cuenta. Llevo luchando toda la vida, pero jamás he probado las miles de la victoria. Tal ha sido mi esfuerzo por sobrevivir en este mundo que ha acabado perjudicando a mi propia familia. He perdido a muchos buenos amigos, incluso a mi mujer e hijo. Jamás podría enmendar ni una de tantas ofensas. A mí me parece que la mayor de todas ha sido no aprender a darte por vencido tras una derrota. Hace tiempo, un buen hombre me dijo que acabaría pagándolo si asumía esta guerra. No le faltaba razón. A fin de cuentas, el precio fue sacrificar a las personas y cosas que más quería proteger. Pero puedo decir que me siento orgulloso de no haber desistido. Sin embargo, no hay quien no reflexione sobre todo lo que ha perdido. No decirte a nadie cuánto me importaba hasta que ya era demasiado tarde. Esa es mi respuesta. Esa es la mayor ofensa de mi vida. Esa es la mayor ofensa de mi vida. Haced un favor y no seáis nunca como yo. No cometáis los mismos errores hasta que ya sea tarde para remediarlos. Pensad en algo que no soportáis perder. Algo que queráis proteger con todas vuestras fuerzas. Esperaos a ello, no lo dejéis ir jamás. Ya ha sido suficiente. Ya ha habido suficiente. Escuchad a vuestra voz interior. No habrá muro que os contenga si estáis unidos. Ni siquiera aquellos que el señor os hizo levantar en vuestros corazones. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Has ido mi papá? Me ha salvado. Qué vergüenza. He sido un idiota. Hijo mío, tengo que... Que lo haga el otro. Es un momento de balonarse al día. Tenemos que dar la cara al señor. Sí, lleva razón. Así que tú eres su hijo, ¿verdad? Quería haberte liberado de tus funciones hasta que todo hubiera acabado. Me encargaré de que el acusado reciba su merecido castigo. ¿Qué? Muah, hay que reconocer que has cumplido con tus obligaciones con honores. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Menek, ¿pues quién estás aquí? Ha llegado el fin de tu reinado. ¿Te enteras, Ganabel? ¿Nigún supone que se está reaccionando? ¿Qué ocurre? Menek. ¡Hostia! He esperado alargar esta panturina un poco más. Un núcleo supremo, ¿qué? Y está detrás de ese fir. ¡Hostia! ¡Hijo de Dios! Si es que se ha ido en la cara. Ve que los núcleos supremos responden entre sí. ¡Qué interesante! Ya puedes dejarlo. Se ha acabado. Es el tío... Es el Menek, el Lord Ganabel. Todo este tiempo eras tú. Desde el primer momento. El Señor de Cisclothia, el mismo Írganabel Valkyries. O sea que... ¿Un Señor renalo ha estado liderando la resistencia daniana? No eres el único dominio a darse todo el engaño. En mi caso, un simple afición, pero... Basta por atraer la espada ya mediante de calar ya está a mi puerta. Todo esto ha sido un poco acercarte a mí. Este es un veneno muy especial. No servirán de nada las artes curativas convencionales. Que no punta el pánico amigos. Pronto habréis muerto todos. Y el pobre que va con él, está ahí también metido. ¿Y el tío que hace estos animales aquí? Sobrelímite. Al recibir daño y ejecutar evasiones perfectas, mientras en el sobrelímite temporalmente en este estado, las artes no consumirán el día y los ataques enemigos no podrán interrumpirlas. Ten en cuenta que tu rival también puede entrar en el sobrelímite. Artes místicas. El sobrelímite mantiene dos botones X cada una. Y tras una arte para activar el arte mística, tu pasará ten en cuenta que no podrás volver a entrar en Sol Inter. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Dale, dale! Y esto lo ha dado a los ataques. Y eso que nuestra técnica es defensiva. La técnica es defensiva. ¡Pafa, vamos, pafa, quédate conmigo! Todo esto para arañar unos miseros segundos a la muerte. ¡Sí, te parto un rayo! ¡Susnita! ¡Está guapísimo! ¡Vaya, sí, amigo! Pero volveremos a una fiesta de nevra cuando lo hagan. Yo pensaba que íbamos a luchar ya. ¿Lo hemos perdido? Eso parece. De muy hirta. No aguanta, Zephyr no aguanta. Aunque lo que dijésemos es que laza acabará encontrándonos. Además, el tema de Zephyr, antes lleguemos al refugio mejor. ¡Pues si lo refugio se lo sabe el otro! Díbel 14 para los tres. ¡Meh! Han puesto la escala de la antena y no estaba. ¡Va, refugio, refugio, refugio! ¡Va, por favor! ¡Abre los ojos! Lo siento, no puedo detener el avance. Gracias. La lucha está ahora en tus manos. Lo, ¿estás ahí, hijo mío? Sí, aquí estoy. Estoy aquí. ¡Papá, por favor! Lo, no te veo. ¿Estás ahí, Lo? Escúchame, siempre, ¿eh? No puede ser. Claro que no. Nunca hemos, no quería. Y ahora se ha ido. Hay que ver un topo entre nosotros. Los esperan Menek. ¿Qué hacemos ahora? Y no me seguiré aquí. ¿No? Ese gusano lo va a pagar caro. Ganabel estará esperándonos a todas luces. Es una trampa. No me importa un comino. No voy a permitir que ese desgraciado se vaya de rositas. Tienes razón, Ganabel. ¿Se ha metido con las personas equivocadas? Alfen, no puedes. ¿No decías que querías derrocar a los señores? ¿O es que prefieres volver a Calaglia? No hables por mí. Solo digo por los prisas. No son buenas. No necesito ayuda de nadie. Esto es cosa de mí y de nadie más. No eres el único que quiere vengar la muerte de Zephyr. Es cierto. Además, si no vamos a por él ya mismo, puede que no tengamos otra oportunidad. En ese caso, necesitaréis la espada llameante. No podemos permitirnos. Necesito un solo descuido. ¿Estáis seguros? Pregúntanos cuando hayamos eliminado al señor. Por favor, dejad que os acompañe. ¿Podéis considerar alguna disculpa por habernos metido en este lío? ¿Qué menos, no? Podéis utilizar todo lo que necesitéis. ¿No te preocupan las emboscadas? En absoluto, construir esta bolita con mis propias manos. Mene, o sea, Ganabel, ni siquiera sé de qué existe. No, no sé siquiera sé de qué existe. No, no sé siquiera sé de qué existe. Pues en marcha, es hora de vengar a Zephyr y liberar a los habitantes del reino. ¿Has entablaro una amistad con Locke? Cuando luego ataque sin llegar a tambalear, se aumenta su concentración y mejor su ataque. Y ataque elemental, el estado desaparece y se tambalea. O no logra asestar un golpe en un periodo de tiempo determinado. Voy a la torre de prisión de Riviri desde la plaza. Ya hemos reunido todos los recursos que podíamos. Solo me preocupo para lo que pueda sucederles a las espadas de plata. Vale, esta era la posada. Nunca hubiera imaginado que Menech fuese en realidad el mismísimo Ganabel de la marinera. Logro concebirlo, en serio. Cerdo. Menech no es un traidor. Es el mismísimo señor de Cislodia. ¿Qué va a pasar ahora con los espadas de plata? No tengo ni empajadora idea. Pero por ahora uniremos nuestras puertas con los de Bregom y esperaremos que todo salga bien. Cuesta creer que el hombre que le droga a la gila hacia la libertad cayese en manos de Ganabel. Si ha muerto alguien como él, ¿qué posibilidad tenemos de derrocar? La gente normal debe vencer. Así que Menech era un rival de la conos de Ganabel. Ha estado jugando con nosotros todo este tiempo. Césped ha reivindado la llama de este movimiento. La pasión por la libertad que casi olvidamos. Esta vez no volverá a extinguirse jamás, lo prometo. Yo he pensado que haya un soplón en el grupo, pero Menech permite dudarlo. ¿Estás de WhatsApp entonces? ¿Los ojos de cliente síndo han salido? Estamos espiándolos. ¿Pero me lo vas a regalar? ¿Me vas a regalar algo, no? Es que no tengo dinero, tío. No me diga para nada, tío. Ganabel no se ha pillado por sorpresa. ¿Te ha dado cuenta de que si toman los reinos uno por uno, por otro eliminan sus adversos? ¿Es de un plumazo? Ganabel no se ha pillado por sorpresa. Vale, estoy de la misma. Aún no me lo creo que el ganador ha estado entre nosotros todo este tiempo. Están con la rocesa de serpiente y todo. Por si no lo estáis con eso, hemos perdido a una persona que viene hasta aquí, especialmente para ayudarnos. Pues sí, y lo convencimos nosotros para que viniera. Es lo peor. Poción vital. Bueno, algo está en vaya. Pero si el bicho que tiene tanta vida, el ganabel este va a ser... Uf. No es de suerte que me viene y ganabel, quiso que quiero decir, no llegas a conocer este escondite. Hay que encontrar un modo de detenerlo, no solo por los vivos, sino también por Cephyr y por todos los compañeros que nos han dejado. Podemos hablar con todos. Tienes algo que hacer, date brillo. No me gusta llamar la atención. ¿Cómo puede seguir la gente? Como si no hubiese pasado nada. ¿De verdad las palabras de Cephyr cayeron en el saco roto? La serpiente tiene ojos en todas partes. La gente viene con miedo a ser delatada y no puede hacer nada. Según mi propia experiencia, cuando sufres tantos daños de escritur, llega un punto en que dejas de pensar en rebelarte. Y creo que hay mucha gente con esa actitud. ¿Qué van a exigir entonces? Si han perdido la voluntad para luchar, necesitan que otros los protejan. Bastante he hecho con el que esta gente matiendo se conviene. Nadie está dispuesto a sacrificarse sin un buen motivo. Las cosas son como son. Cuando Cannaville esté fuera del juego, todo cambiará en Cislavia. Sí, eso espero. ¿La otra? Uy, no sale todo. Tendría que haberlo imaginado antes, pero si encontramos enemigos con defensas realmente fuertes, dejadme los a mí. Defensas fuertes, terricias en enemigos con escudos y cosas por el estilo. Escutos, corazas, armaduras, lo que sea. Cuando atacas frontalmente a este tipo de enemigos, bloquean la mayoría de golpes, ¿no? Ah, ¿y es un contraataque? No es nada muy elaborado. Digamos que tengo maña viendo cosas bien cerradas. Me cuesta esperar. Lo que hago es concentrar mi energía y liberarla con todas mis fuerzas en un punto completo. Si es cierto, adiós defensores. De verdad, pero sin artes... ¿Sin artes naturales? ¿Cómo puedes? Si dice que se puede, es que puede. Confiamos en ello. Gracias, Alfred. Aunque entre tú y yo, lo único que me apetece es partir la cara en el equilibrio de Janabel. Quiero que pronto tendrás tu oportunidad al lado. ¿A dónde tenemos que ir? Voy a la torre de prisión de Rivil desde la plaza. Bueno, para la plaza podemos subir. Por aquí ya, ¿no? ¿A la torre tenemos que ir? Bueno. Va, era esquivada, era esquivada. Santiago de Ida. ¡Sí! ¡Andalias, conlos! Yo aquí hice para alta emisiones. Que viene, que viene, que viene. Y si vas o fuera atrás, que no se habrá ido antes. Fija en ese escudo gigante. Ya me ocupo. Le haré pedazos. Vale, ataque potenciado del lado. Hace esto un potente golpe que de Cécile le enseñó. Eficaz contra enemigos lindos. Equipados con corazos o escudos. Al cabo de atravesar sus defensas y derribarlos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí está. Si hay que seguir. ¡Suscríbete! Aquí está. El ataque potenciado del puño rompedor. Frente a enemigos con escudos o garajes. Se hacen más blindajes. Yo hago esto un mejor baza. Las defensas bloquearán cualquier impacto frontal. Así que utiliza el ataque potenciado del lado para romper la armadura y dejarlos en el puesto. La que ataque él y luego volvió Tiene más fácil de despertar, ejección de activación se necesita durante el despertar Ahora él tiene que estar adentro, ¿qué hace? ¿Qué dice Slau? ¿Alguna idea de por dónde ir? Es un castillo de renano, ¿de verdad crees que iban a dejar entrar a un montañero? Hay demasiada energía, está como si la llevara a cuesta Puedes sentirle el castillo entero, rebosan energía, tengo la impresión de que se volverá más intensa Gracias por el recetulo espiritual, tiene que estar palpitando toda la energía hasta la acumulada No podemos dejar que Ganaville lo aguse contra nosotros Suprimos que será su plan Que lo intente, destruir lo que use para atacarnos Torre de prisión de Rivile Bueno, pues lo voy a dejar aquí Y en el siguiente avanzaremos con esta torre Que no sé cuánto nos va a llevar Pero seguramente nos enfrente al segundo señor De este Tales of Paradise Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de darle like, suscribiros al canal por más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!